Bienvenidos a los resultados de RAW del día de hoy 12 de abril de 2021 en el cual comenzamos con Matt Riddle pidiendo una oportunidad a Bobby Lashley temprano el día de hoy en el cual Bobby Lashley le dice que no pero van a tener un combate en esta noche comenzaba el primer combate de la noche Riddle contra Bobby Lashley un combate que ya veíamos venir anteriormente semana a semana en el cual pasó en el mes de febrero en el cual Bobby Lashley siempre dominó a Matt Riddle y en donde se llevó la victoria Bobby Lashley literalmente fue un combate rápido, fue Nelson y punto llegaba la campeona femenina Rhea Ripley en el cual decía que su momento sería ahora y que iba a derrotar a Asuka iniciamos combate de 2 contra 2 Cedric Alexander y Shelton Benjamin contra los Viking Riders que estaban de regreso en RAW los guerreros vikingos vencían a Cedric Alexander y a Shelton Benjamin y de una manera rápida eso es lo que más sorprendía tras su regreso Charlotte Flair llegaba a Monday Night Raw en el cual ella misma decía que esta noche van a tener un combate titular Rhea Ripley y Asuka y además ella mencionaba de que era la cara principal a la división femenina de que ella no pide oportunidades porque ella es la oportunidad me encantó mucho la promo de Charlotte Flair porque además mencionaba de que otras luchadoras que estaban en el backstage que exigían oportunidades y decían de que por culpa de Charlotte ella no tenía minutos en televisión Charlotte Flair mostraba de que ella era el rostro femenino de la división femenina iniciamos el combate Asuka contra Rhea Ripley por el campeonato femenino de RAW la lucha comenzó de una buena manera algo con boches, algunos errores de pronto llegaba Charlotte a atacar a Asuka y a Rhea Ripley y terminó el combate así concluyó ese momento Nia Jatz y Shayna Baszler se estaban riendo de la caída de Mandy Rose y eso llegó a Mandy atacando a Nia Jatz veíamos la promo de Alexa Bliss en el cual ella mencionó de que no necesita a un demonio para que ella pueda sobresalir siempre el demonio tuvo que necesitar su ayuda y ella ha dejado eso además presentaba a su nueva amiga Lily una muñeca en el cual es parecida a ella pero con una cara terrorífica presentábamos el Miss TV Maryse era la invitada de esta noche a la esposa de The Miss y comenzábamos un combate más Damian Priest llegaba para pedir un combate iniciaba dos contra uno y Damian Priest casi se lleva la victoria pero de pronto Miss y Morrison se llevaron la lucha con la ayuda de Maryse comenzábamos otro combate Dana Brooke y Mandy Rose contra Nia Jatz y Shayna Baszler Nia Jatz tuvo algunos resbalones durante el combate Nia se escapa pero el combate termina por conteo fuera del cuadrilátero MVP llegaba para celebrar la victoria de Bobby Lashley pero decía de que la gente no merecía ver una gran celebración entonces llegaba Drew McIntyre llegaba Randy Orton Braun Strowman en el cual pedían una lucha por el campeonato de la WWE y se pactaba un combate de triple amenaza en el My Event en New Day se enfrentaba ante Jackson Ryker y Elias un combate completamente terrible ya que fue una pérdida de tiempo esta lucha y bueno se llevó la victoria de New Day llegábamos al segmento de la Firefly Fan House de parte de Bray Wyatt que estaba de regreso tras dos meses y en el cual Bray Wyatt hablaba acerca de los sucedidos de Alexa Bliss pero también decía de que ahora es un nuevo comienzo ahora es traer a nuevos amigos y personajes para su familia de la Firefly Fan House comenzaron la triple amenaza Drew McIntyre, Randy Orton y Braun Strowman a mi persona hubiera querido ver a Randy Orton enfrentándose contra Bobby Lashley un combate que no hemos visto hace 14 años cuando Randy Orton era joven ahora quería ver un combate entre ellos pero nos costaron la victoria para darle a Drew McIntyre y siento yo de que Drew McIntyre ya está exagerando mucho de sus revanchas creo que debería dar un paso al costado pero bueno lo tenemos ahora mismo contra Bobby Lashley en el cual se van a enfrentar ambas super estrellas el próximo 16 de mayo en WrestleMania Backlash y bueno amigos díganme aquí en los comentarios que opinan acerca de todo esto los leo aquí abajo ¡Suscríbete al canal!